El director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, dio a conocer que a partir de agosto comenzó a incrementar la llegada de vuelos de los Estados Unidos a Quintana Roo, además se ha ido recuperando el mercado nacional. Fíjense cómo los Estados Unidos pasaron de 109 mil a 136 mil y la variación respecto del año pasado, que era de 73% abajo, ahora solamente es un 55% abajo, es decir, está creciendo el número de llegadas de los Estados Unidos. Y en el caso nacional, pues de los 200 mil pasamos a 266 mil, de manera que ya es el 60% de los que tuvimos el año pasado, es decir, más de la mitad de lo que tuvimos el año pasado, es una muy buena recuperación del mercado nacional. En cuanto a la relación del acumulado de enero-agosto 2020, se observó que en 2019 se recibieron 856 mil pasajeros canadienses, mientras que en este año han sido 452 mil con una variación del menos 47.16%, mientras que del mercado estadounidense han arribado 1.2 millones y del mercado nacional han sido un millón y medio. En el caso de Canadá, de los 856 mil que llegaron el año pasado, de enero-agosto, este año recibimos ya 452 mil, son más de la mitad de los del año pasado, es decir, la variación es de menos 47. ¿Por qué? Porque los canadienses viajan durante el invierno mayormente, los meses de enero, febrero y marzo, y en este año, pues ya habían viajado, ya los habíamos tenido aquí. Importante, fíjense, en Estados Unidos llevamos ya 1.2 millones de visitantes acumulados en el año, son un 40%, ahí nos está faltando el 60%, y en el mercado nacional, acumulado al mes de agosto, tenemos ya un millón y medio de visitantes, que son prácticamente la mitad de los que tuvimos el año pasado. Se detalló que algunas aerolíneas iniciaron sus operaciones desde el mes de agosto, como Sun Country, Frontier, mientras que Spirit renudó sus operaciones en este mes. En total, para el Caribe mexicano hay 12 rutas nuevas, 3 aerolíneas aumentarán sus frecuencias y próximamente 23 reiniciarán sus operaciones a partir de octubre. Empezamos con Sun Country, que a partir de agosto empezó a volar a la ciudad de Minneapolis, y que está operando una vez por semana, pero que en el invierno, a partir de diciembre, este vuelo se vuelve un vuelo diario. Entonces, ahorita es 1 a la semana y se va a volver diario. Luego Spirit, en el mes de septiembre, inicia el vuelo de Detroit. En octubre inician Cleveland y Philadelphia. Y ahí los tienen, es el de Detroit una vez por semana, el de Cleveland cinco veces por semana, ahí dice por día es por semana, y el de Philadelphia tres veces por semana. Y el que completa el retorno de Europa es este, que además les ganó por un día. El vuelo de Lufthansa de Frankfurt va a llegar el día primero de octubre, es decir, por dos días. Entonces, va a llegar antes, este va a ser el primer vuelo de Europa que recibamos en el mes de octubre, va a llegar dos veces por semana, en noviembre tres. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo aseguró que hasta agosto se han perdido alrededor de 5.200 millones de turistas, pero la reactivación del sector va en buen camino, así que se estima alcanzar el 60% de ocupación a finales de año. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivisión, Silvia Fernández. Gracias. 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 Gracias.